Muchas gracias, muchas gracias Alejandra, Julio, compañero del control principal de Hable como habla, Televisión Digital, ya aproximadamente unos 20 minutos, el trabajo del levantamiento del cuerpo, está esperando el personal de los bomberos para que les autoricen poder rescatar el cuerpo de este ciudadano que ha sido encontrado sin vida aquí en esta zona. Esta zona pertenece al distrito central, lo único que hay que ingresar por Tatumbla, por la zona de Tatumbla, porque esto colinda ya con el distrito central, la zona del mirador de oriente, justo de aquí podemos observar el cacerío del mirador de oriente, donde estamos ubicados hay que pasar dos riachuelos que en este momento de invierno tienen bastante agua y dificulta un poco para las personas que no están acostumbradas a a caminar en estas laderas aquí en este sector, unas dos horas aproximadamente de trasladarse desde la zona de Tatumbla hasta este sector para poder llegar. Bueno, aquí donde está el cuerpo, aquí ya están dando la autorización al personal para que pueda subir a hacer el rescate del cuerpo, ahí podemos observar a las fiscales que va ya a la zona, ya el equipo de la dirección policial de investigaciones ya ha hecho su trabajo correspondiente y pues de aquí donde estamos ubicados, donde se encontraron los otros cuatro cuerpos, estamos aproximadamente a unos veinticinco, treinta minutos del lugar, donde va a llegar el helicóptero, donde se va a aproximar el helicóptero para poder subir el cuerpo y llevarlo a la fuerza aérea, pues estamos como a una hora, ¿verdad? Como a una hora aproximadamente porque están ubicando también, están ubicando la zona más segura para que el helicóptero pueda descender y posteriormente subir el cuerpo y trasladarlo hasta la fuerza aérea. Gracias a Dios, hoy pese a que amaneció lloviendo en Tegucigalpa, pues nos ha hecho una buena mañana, una buena mañana, acá más bien ya está saliendo el sol, podemos observar ahí los rayos del sol ya que pasan sobre los árboles, es una zona bastante cerrada en árboles, tanto de pino como de otras especies aquí en esta zona que es bastante difícil de acceso, allá podemos observar, mira José, allá están los zopilotes en aquel árbol, que siempre eso es una señal, cuando están los zopilotes es que hay algún, algún, algo muerto, ya puede ser animales, puede ser personas y así se ha dado muchas veces con el paradero de algunas personas que se encuentran, porque están los zopilotes en los árboles y cerca donde están los zopilotes ahí están los cuerpos. Prueba de ello es que a unos 25 metros del estado de esos zopilotes está el cuerpo de esta persona, que en un 95%, como les decíamos en el primer enlace, se trata del jovencito Melvin Josías Izaguirre Galindo de 20 años de edad. Desafortunadamente se han cortado muertos las cinco personas, ya los cinco personas capturadas el pasado lunes, ocho días hoy, ya están en audiencia inicial, pero por tráfico de droga, por tráfico de droga, también se les va, como dos de ellos supuestamente estaban involucrados en esta, en estas muertes, van a también se les va a añadir los, el delito de asesinato, ¿verdad? Ya ese, es otro delito que se le va a añadir a este proceso de investigación que tiene la dirección policial de investigaciones que, gracias a Dios, ya se encontraron los cuerpos, desafortunadamente sin vida, pero, bueno, por lo menos, tal como decía su comisario Juan Sabillón y las autoridades de la Policía Nacional, por lo menos se les va a dar, va a dar cristal en sepultura a estos ciudadanos. Cuatro de ellos ya han sido enterrados y hoy, pues, este cuerpo al filo de, ya después de mediodía bajo, creemos que el cuerpo ya estará llegando a la Fuerza Aérea Hondureña, posteriormente será trasladado hacia la medicina forense, donde hoy mismo se hará la autopsia correspondiente y ya en horas de la tarde retirarlo de medicina forense y después trasladarlo ya a un cementerio donde la familia va a decidir dónde lo va a sepultar. Está completamente lleno de policía todo este sector porque igual unos están en levantamiento, otros están buscando indicios también, encontrando, buscando qué puede darles la investigación de estas muertes violentas de estas cinco personas que fueron privadas de su libertad el día domingo en horas de la noche y que hoy han sido encontrados sin vida. Usted puede observar toda esta zona, completamente boscosa, bastante difícil de transitar, pero que tal como lo hizo mi compañero Daniel Méndez, también Mauricio Pavón y todo el equipo de HCH el fin de semana junto a todas las unidades de la Policía Nacional, pues, aquí estamos para el levantamiento, rescate del cuerpo y traslado a la capital de la República para la autopsia correspondiente de esta persona que ha sido encontrada sin vida aquí en este sector y con esto se completan los cinco caballeros, tomando en cuenta, sumando también a la señorita o la señora que también fue raptada, que fue privada de su libertad y que le quitaron la vida. Algunos, la mayoría de ellos, la muerte ha sido con arma blanca. Uno de ellos tenía un disparo nada más y ya lo demás es con arma blanca. Ahí podemos observar, ya hiciste el acercamiento ahí de la toma, ahí se puede observar el caserío en la zona de Mirador de Oriente, ahí siempre salida al oriente de la capital, por eso el nombre peculiar, Mirador de Oriente, Pinares de Oriente, ya la salida al municipio de Danlí. Aquí es una zona donde hay bastante vegetación, y te transita gente, y aquí la gente de ahí, mismo de Mirador de Oriente, viene a cortar leña, a buscar leña seca acá, y llevan leña para el fogón, porque esta gente de eso vive, no tienen estufas eléctricas ni de gas, entonces vienen a buscar leña para los fogones. Ahí puede observar, ahí está la colonia Mirador de Oriente, esa es la que podemos observar allá al fondo, se puede observar unos edificios que ya están al otro lado de la calle, que conduce al departamento del Paraíso, siempre a la salida. Aquí en las últimas casas, que ustedes pueden ver, ahí por donde está la rama seca con el pasto, con el paste, esa parte de ahí es donde viene ya a colinda con un río, con el río, que es lo mismo que hemos transitado aquí en este sector, ya de día y ya sin lluvia, la situación es más, no fácil, pero se puede transitar mejor porque se pueden buscar otras zonas. Por ejemplo, hoy nos venimos por otras rutas, no fue la ruta que utilizaron el viernes en la noche o el sábado en la madrugada, sino que nos venimos en otra ruta que acortó la distancia, quizás en unos 20, 25 minutos, pero que igual se ha caminado bastante. Salimos de Tegucigalpa, estaba lloviendo, llegamos a Tatumbla, estaba lloviendo, salimos de Tatumbla, estaba lloviendo, pero aquí, gracias a Dios, ya tenemos un sol radiante y ya se está haciendo el levantamiento del cuerpo de Melvin Josías Izaguirre Galindo. Este es nuestro contacto a esta hora de la mañana pendiente porque aún está en desarrollo el levantamiento del cuerpo y se está buscando la zona donde el helicóptero va a descender para poderlo trasladar a la Fuerza Aérea y a este otro equipo de HCH también para darle seguimiento a esta noticia lamentable que nos ha tenido una semana realmente con mucho trabajo y con mucha investigación por la parte policial, pero que gracias a Dios ya se han recuperado los cuerpos y además de eso se han capturado personas. Nuestro contacto a esta hora junto a Josué Zaguirre, Gerson Ávila y Rodrigo Fernando Sánchez. Retorno con ustedes. Bien, gracias a nuestro compañero Nelson Sorto. Triste la situación, pero lo bueno es que los familiares van a saber